¿Qué pasa si Patricio Araujo, participante de Hexatlón, y Zudaiki Rodríguez, ex participante del mismo reality, tenían una relación? Ahora las sospechas parecen ser ciertas. Esto se debe, gracias a que el futbolista puso todo su esfuerzo al competir con su compañero Aristeo Cázares en los circuitos, así ganando un viaje a Lima, Perú, lugar donde ganó en 2005 el Campeonato del Mundo Sub-17 con México. Al verse privilegiado para regresar a aquel lugar que lo vio campeón y con derecho a llevar a un acompañante, se empezó a especular si Pato invitaría a Zudaiki a viajar junto a él. Rumores que inmediatamente se esfumaron, pues el concursante del programa de alto rendimiento no dudo en invitar frente a las cámaras a Zudi. Aquí el momento exacto de la invitación. Aló, que sin pensarlo y a pesar de que está en proceso de divorcio, la velocista le aceptó la invitación a través de sus redes sociales con un amoroso, Sí, claro que sí, gracias.